Para comer las especies tóxicas Estas tienen que cocinarlas a más de 45 grados Si, yo le he dicho Un momento Nosotros comemos estas Pues es que se están cogiendo especies tóxicas también Hay gente que no tiene mucho conocimiento micológico Aquí hay una lista de especies reconectables Son todas comestibles Es que hay gente que está cogiendo especies Alguno ha cogido algún boletus satanás Y tienen alta toxicidad Aquí, aquí, por favor Un poco le ha costado que están teniendo muchos de estos Y como no son buenos Vosotros lo hemos cogido Muy bien Ya vale No hay que coger más Gracias Bueno, tenemos más normativa Pero para qué es bien necesitado